Y fui el primer iniciador de la producción del New Beetle a nivel mundial en esta planta, en la planta de Puebla. Me da mucha emoción, me da mucho gusto porque quiero que crean en la calidad de trabajo de los mexicanos. Hay muchísima gente con talento, hay mucha gente que sueña, pero pocas veces tienen la oportunidad de poderlo lograr a gran escala como lo hicimos con el New Beetle a nivel mundial. Este auto representa un auto que sustituyó al tipo 1, al bochito, y es un auto que está en todos los países del mundo. Es un auto que gustó tanto en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Japón sobre todo, y en Australia. Yo fabriqué la versión de autos, cabrio y lemusines, con volantes a la derecha, y con una motorización también para países muy caprichosos como Dubái, como los países de lejano oriente. Cienito lindo, ciénito lindo, presidenciales bajando. Un par de ojitos negros, cienito lindo, me pongo Somebody la malo. Nena sierra... Gracias.